No, los vas a caer corriendo. Ay, mira, eso es como un esprendido, güey. Como por ahí han regado pintura y todo eso. Pues ahí están los pasos de caucho, manguera. Vuelve el bambi a hacer una segunda descarga. Llegaron hasta allí, güey. Llegó la cadena. Ahí van a mojar a cargo. Sí, ahí lo van a mojar. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Salimos! ¡Qué pasai! ¡Minaquina, güey, tú, tú! la echó muy adelante era más atrás la echó muy adelante la echó muy allá los papayos cargaditos no queda más que ver la candela puede ser de la suya